No podemos descartar que el título busque una vez más la potencial zona de soporte que presenta en la base del movimiento lateral en el entorno de los 403-404 euros. Es más, por debajo de la base del canal lateral tenemos el hueco alcista diario y semanal de finales de abril de los 3,92 euros, coincidiendo prácticamente con la de media móvil de 200 sesiones, ahora los 3,90 euros. En cualquier caso estamos hablando del segundo mejor título del IBEX 35 que sube un 38% y el siguiente banco que mejor se comporta es Abadell con subida del 33%. Por lo tanto y en teoría cualquier posible corrección que le acercara a la base del movimiento lateral debería ser interpretada a priori como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras. Como zona de existencia la más importante la encontramos en los máximos anuales que también lo son históricos en los 4,51 euros. Gracias por ver el video.